Amenazas de un levantamiento armado mapuche y al mismo tiempo muchas críticas por parte del mundo empresarial contra el gobierno de Gabriel Boric. Eso es lo que hemos visto el día de ayer, donde ha ocurrido una serie de situaciones que amenazan la estabilidad local. Especialmente este posible levantamiento armado por la incautación de grandes cantidades de alimento que se habrían estado plantando en territorios tomados por comunidades mapuches de Temuquicui y que dijeron que, aunque era un territorio que no era suyo y en parcelas que no les corresponden, que supuestamente tenían acuerdos verbales con la dueña para poder hacer eso, lo que es bastante cuestionable. Todo eso lo vemos a continuación y las consecuencias de este posible levantamiento armado que se está amenazando. En las últimas horas del 14 de febrero, el día de ayer, el día de San Valentín, donde muchas personas están pensando en cualquier cosa menos que en temas de política, hubo un anuncio, una amenaza bastante preocupante por parte de las comunidades mapuches de Temuquicui. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hace algunos días se hizo una incautación importante en terrenos cerca de Temuquicui, que son parcelas tomadas forzosamente por parte de estas comunidades mapuches, de una gran cantidad de alimentos que ilegalmente se estaban plantando ahí en territorios tomados. Y lo que acaba de ocurrir es que el representante de las comunidades de Temuquicui dijo que si no les devuelven todos los que incautaron de maquinarias y comida, que gran parte de ellas son robadas y también comida hecha en territorios tomados por la fuerza, van a hacer, y cito, un levantamiento armado. Y cito que si nosotros vamos a pasar hambre, a ellos también los vamos a dejar comer. O sea que van a dejar un desastre. Ahora todo esto además es en medio de los masivos incendios que se dan a nivel nacional, que curiosamente no tocará Temuquicui. Pero dentro de eso, el argumento de por qué les tienen que volver es tener una investigación que se está dando, de incautación porque son todas como que materias robadas, como también tomas ilegales de terreno, es porque, y cito, según las comunidades mapuches de la zona, en ese terreno tomado en realidad pueden plantar por permiso de la dueña. Porque, y cito, y miren, súper creíble esto, porque existiría un permiso de palabra de la propietaria del fondo en cuestión para sembrar y posteriormente cosechar estos alimentos. Y por lo tanto, por eso no es un robo lo que están haciendo, no se están robando comida, sino que nos permitieron porque hay un trato de palabra. Discúlpenme un poco la desconfianza, pero eso es decir, hay un trato de palabra, bien poco creíble, no hay nada por escrito, y simultáneamente en terrenos que son sabidos que son tomados por la fuerza, con maquinaria robada y muchas especies que son robadas, poco creíble. E incluso si hay un trato de palabra, me encantaría saber cuáles fueron las condiciones, si es que en realidad lo hay, de ese trato de palabra. Porque uno pensaría que, tomando en cuenta todas las tomas por la fuerza que sean, que trato de palabra hecha contra una persona que está, por ejemplo, sola o desarmada, y por un grupo de comunidades mapuches que se acercan, armados muchas veces con armamento de fuego, y en grupo, y después tú dices, no, sí, si puedes usarlo, porque si no, ¿qué te podría pasar? Bien cuestionable, si esas son las condiciones del llamado acuerdo de palabra. Bien poco creíble, si es que existe ese acuerdo, ¿no? Pero dentro de lo que se anunció por parte de la justicia, es que eso se incautó porque enviaron a carabineros, porque es un territorio tomado ilegalmente, al mismo tiempo son puras especies, como también maquinaria o robada, o de origen desconocido, en medio de investigaciones por masiva violencia, y actos de delincuentes que se han hecho en la zona. Entonces, es parte de la investigación. Y el hecho de que ahora estén amenazando con que vamos a hacer al resto pasar hambre, si nos hacen pasar hambre a nosotros, por las tomas que se hicieron ilegalmente ahí, nos hace pensar que sean tampoco personas que actúen muy rectos, digamos. Entonces, bien peligroso, en lo cual es prácticamente una amenaza de terrorismo, de hacer un adelantamiento armado guerrillero, si es que no se cumple con sus exigencias, y la respuesta del gobierno, nula, inexistente. Como ya hemos hablado muchas veces, y como gran parte de la población reconoce en las últimas encuestas, se observa que lo que ocurre en el sur, más que ser un problema natural, tiene que ver con un tema de seguridad, un problema de delincuencia, tomando en cuenta que es más bien evidente, por todas las informaciones que se han visto en el último tiempo, que estos incendios comenzaron intencionalmente, y se sospecha por una amplia mayoría, con justa razón, que comenzaron por organizaciones directas, con intenciones políticas, de grupos en la zona. Se sospecha que guerrillas mapuches. Y en medio de todo eso, y de casos ya comprobados, donde estas mismas personas de comunidad mapuche, amenazaron con armamento de fuego a bomberos, para robarles cosas, principalmente aguas, cuando trataban de parar los incendios, y ahora que se haga una amenaza de un levantamiento armado, todo parece indicar en esa dirección. Es evidente que el camino a seguir tiene que ser mayor dureza, en materia de seguridad. Y el hecho de que ante estos anuncios, y estas amenazas, y además con tierras que tienen tomadas, o sea, son robos que se están haciendo en la zona, no se hagan nada, muestra por un lado la debilidad de las autoridades a nivel local, y la impotencia de los habitantes que están también en la zona, que no pueden vivir tranquilos, y que ellos ya sabrían cuál es la solución que se tiene que realizar ante estas situaciones, pero que el gobierno central que está en Santiago, no lo permite simplemente por sus preferencias políticas, y al estar alejados de esa situación. Es realmente lamentable. Y además estas presiones por parte de estos grupos de comunidades mapuches, se además en molestias por parte de estas mismas comunidades, con el nuevo proceso constituyente, ya que no hay tantas leyes de cuotas y preferencias electorales, que los sobre representen con puestos reservados por ley, en el nuevo proceso constituyente. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla esto, y sería muy interesante saber cuál creen que ustedes, que deberían hacer el camino ante esto, y cómo responder ante esta amenaza de un levantamiento, y al mismo tiempo si es que creen que es creíble eso de que hay un acuerdo de palabra con la dueña del terreno para hacer estas cosas. Yo lo encuentro bastante dudoso. Pero las críticas no se quedan ahí, porque también hemos visto bastantes críticas por parte del mundo empresarial al gobierno, y del mismo fiscal nacional, que nombró Boric hace poco, y que se lanzó un poco en contra de él, porque las empresas de aquí, dicen que están bastante molestas, porque se ve que el problema de las ISAPRES y el sistema de pensiones de salud privado, el gobierno no le interesa ver una solución a esto, y simplemente quiere que quiera. Dicen que eso es lo que quieren que ocurra. Y de cierta manera es más o menos evidente que es así, tomando en cuenta que parte del programa del gobierno Boric era pasar con un sistema completamente estatal, entonces que quiebre el sistema privado, por la fijación de precios que hizo la Corte Suprema, no es realmente una sorpresa, y tomando en cuenta que la Corte Suprema constantemente toma malas decisiones. ¿Cómo? Diciendo, por ejemplo, que no se pueden hacer ciertos cobros bajo cierta edad, que suena muy bonito, pero eso significa un costo millonario, y que puede hacer quebrar a estas instituciones. Y por otro lado también, llegando a decir, que no se pueden hacer en muchos casos despidos empresariales, por necesidades de la empresa, y eso lo hace de manera sumamente arbitraria, y para sonar bonito, que claro, suena muy bonito que no se puedan hacer despidos, pero que no se pueda despedir, significa que al mismo tiempo va a ser mucho más difícil que contraten personas, y dar consecuencias bastante negativas a nivel económico. Por eso, como siempre la Corte Suprema dejando desastres, de los cuales después se limpian las manos y culpan a otros, pero en medio de todo eso, inevitablemente las ISAPRES están molestas, porque la Corte Suprema les fijó por ley los precios, simultáneamente les dicen cada vez que no pueden cobrar ciertas cosas para menores de cierta edad, que insisto, suena bonito, pero esa plata tiene que salir de alguna parte, así que tratan de subir los planes para los que sí pagan, que son sobre cierta edad, y después no los dejan subir los planes, entonces ¿a dónde sale el dinero? Y por eso se van a la quiebra, y al mismo tiempo con las otras juegas de la Corte Suprema, y un gobierno que al mismo tiempo con todo eso, apoya esas fijaciones de precios, y les dice, bueno, y quiebren. Prácticamente les dicen que se jodan, dejando a millones de personas que usan los sistemas privados de salud, en una situación compleja, y las ISAPRES tienen sus problemas en cómo están estructuradas, por cómo se ha estructurado el mercado ahí, que en gran medida no es natural cómo está estructurado, sino con muchas regulaciones, mucho corporativismo, hay fijaciones de precios por medio, limitaciones para que entre competencias, pero la solución que han hecho es peor incluso que la enfermedad, están haciendo que eso quiebre y deje el sistema desamparado, y pase todo a control directo del mundo político estatal, algo que es mucho peor, preocupante. Y al mismo tiempo, el fiscal nacional, en medio de toda esta situación de las empresas, como también de los incendios, que este fue el fiscal nacional nombrado por Boric, y que algunos dicen que este nuevo candidato era el cercano a la centro izquierda y centro derecha, se lanzó contra el gobierno y contra las personas que son de su sector político, del Frente Amplio y del Partido Comunista, que han acusado que esto es culpa de las forestales, y el fiscal nacional nombrado por Boric dijo que no, que las forestales son víctimas de estos incendios, y que no hay que verlos como lo que están haciendo, responsables, porque por lo que se está investigando ahora, es muy posible que todos estos incendios, y ya se sospecha, hayan sido por parte de grupos organizados de personas, y por lo tanto que ellos, más allá del tema del monocultivo, son víctimas de esos hechos. Ahora yo diría que, en realidad, las víctimas principales son los habitantes de la zona, y los que han fallecido, las personas que han perdido todo, ahora de todas maneras, por supuesto, los que están afectados en su trabajo también, pero de todas maneras, se dio este discurso, que ha generado por supuesto gran molestia, dentro de amplios sectores políticos, cercanos a la izquierda más dura, y por supuesto del gobierno, lo que no quita de lado, que se puedan hacer discusiones, con respecto a las consecuencias nefastas, del monocultivo, de distintos tipos de árboles, como los eucaliptos, en la zona del sur de Chile, que han tenido consecuencias en el agua, de los ambientes que están ahí, y que al mismo tiempo, no es algo natural, simplemente de empresas, sino que ha sido consecuencia, de los subsidios millonarios, que se hicieron hasta el 2017, y que ahora continúan de otra forma, con subsidios a los seguros forestales, entonces cambiaron la forma, para lo que es toda la producción forestal, y que eso generó, que artificialmente se diera tanta producción, y que muchos lo hacían, solo por los subsidios que daba el Estado, lo que se implementó, durante primero la dictadura, y se profundizó, durante los gobiernos de centro izquierda, y los de derecha de Piñera, entonces, eso es una discusión, insisto aparte, pero en eso el fiscal nacional, tiene razón de que los incendios aquí, no es que espontáneamente, hayan surgido, ni que por temas naturales, sino que han sido en gran medida, por actos directos de personas, en muchos casos organizadas, y en ese caso, aquellos que le están quemando sus cosas, también son víctimas, para allá de que se puedan discutir, las otras materias, pero dejando todo eso de lado, ¿qué les parece esta amenaza, que está haciendo comunidades macuches, de Temucuicuy, al mismo tiempo, que estas críticas del mundo privado, como el fiscal nacional, nombrado por el mismo gobierno, bastante curioso, ¿cuál es la solución, para los problemas del sur, y cuál debería ser, la respuesta ante estas amenazas, prácticamente de guerra, por parte de estas comunidades, y ustedes creen primero, que todo, en ese supuesto acuerdo verbal, para poder estar cultivando ahí, no deja de ser dudoso, y también, antes de terminar, quisiera agradecerle, a los suscriptores, Sangélica y Manuel Calquín, que se convirtieron a los suscriptores, más recientes, en decidir hacer, un aporte mensual al canal, a través de la comunidad de YouTube, se los agradezco mucho, gracias a aportes como el suyo, y el de otros suscriptores, que este proyecto, sigue adelante, y se mantiene independiente, así que si alguno de ustedes, quiere hacer, un aporte voluntario, único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo, mirando el comentario, que se encuentra fijado, abajo, y también, pueden apoyar este programa, comentando, dando like, y compartiendo este video, en sus redes sociales, a la vez que recuerden, que en ese mismo comentario fijado, hay un enlace, para el canal secundario, donde analizamos noticias, de carácter internacional, el canal paralelo mundial, para que lo vean, y se suscriban, nos veremos en el siguiente programa, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!